¡Gracias por ver el video! Hemos quedado como ciudad con el pabellón muy alto, la carrera popular que siempre es un éxito, pues ha habido más de 8.500 inscritos, se ha podido disfrutar de todo tipo de actividades aquí en el pabellón Europa, en la piscina, en fin, una jornada para el deporte y para recordar. Yo creo que es una pena que se acabe la actividad, porque desde que hemos empezado a las 10 de la mañana, ver a tantos, ver a más de 10.000 personas haciendo deporte, distintos deportes y un ambiente, yo diría que olímpico por excelencia, porque es la participación, pasárselo bien, toda alegría, las familias, desde los niños a los abuelos, todos juntos. Yo creo que es un gran éxito de día y un grandísimo éxito para el Ayuntamiento Leganés, porque organizar esto no es nada fácil. Hemos contado con más de 23 disciplinas deportivas, unihockey, boli, playa, piragüismo, zumba, etc. La verdad que ha sido todo un gran éxito. También hemos tenido la suerte de que nos han acompañado medallistas olímpicos. Solamente hay que ver el ambiente, es un día espectacular, un día de celebración y de mucha alegría, y sobre todo ver el entorno de tanta gente joven disfrutando del deporte y con este tipo de valores que transmite el deporte, es muy positivo para todos. Han venido aquí olímpicos y habéis visto la cola, si era imposible, firmándoles. Yo creo que esto es muy importante, que los niños sobre todo vean a los olímpicos cerca, les toquen, les hablen y se den cuenta de la magnitud de esta gente, que son campeones, pero tienen mucho que enseñar en la vida. Un día mágico, poder recordar y compartir sobre todo el espíritu olímpico con toda la gente de Leganés y de Madrid y sobre todo de España, ha venido gente de fuera, pues es algo especial. Un día para disfrutar entre todos y más, que podamos acercarnos a todo este público que ha venido entusiasmadísimo y ya habéis visto, está llena en las instalaciones y todo el mundo con muchas ganas de practicar deporte y eso es lo que queremos, llevar nuestra experiencia para conseguir más medallas. Me parece una idea genial y creo que es algo que los chicos, es bonito que lo vean porque ven otro tipo de deporte que no ven a menudo y bueno, y se relacionan con deportistas que estamos nosotros aquí para intentar enseñarles y inspirarles un poco sobre el deporte. Hay que agradecer al comité olímpico español que nos haya elegido como ciudad para celebrar el día olímpico. Bueno, sucedemos a Madrid que lo hizo el año pasado e insisto, creo que hemos dejado el pabellón muy alto y quiero agradecer a todos los participantes, especialmente a los voluntarios, que esta jornada pues haya transcurrido a gusto y beneficio yo creo que de todos sin ningún incidente y disfrutando todo el mundo, desde los más pequeños hasta los más mayores. Yo creo que acciones como las de hoy hay que hacerlas más a menudo porque no somos gente extraterrestre, somos gente que tenemos una profesión diferente a la habitual, pero somos gente normal y disfrutamos tanto con los chiquillos. Me llena de alegría ver a los chavales que me miran con esa ilusión de vernos, a todos los compañeros que hemos venido aquí en nombre del COE, pues la verdad que nada, muy contento de poder transmitir esos valores y de estar con los más pequeños. Mucha emoción la verdad, la verdad que nos han hecho pasar unos momentos inolvidables como si estuviéramos en nuestra época de gloria. Yo creo que habría que preguntar que deporte no estaba aquí porque es que era imposible, yo creo que ha sido muy importante y en todos los deportes, el número de deportes y que en todos los deportes ha habido actividad, algunos muy conocidos, otros menos conocidos, pero la gente se ha interesado y eso es lo que es el espíritu deportivo. Estamos jugando a Bamington con una señora mayor, como estás jugando con un chico de tres años a vole y eso es algo que no tiene precio. Bamington con una señora mayor, como estás jugando con una señora mayor, como estás jugando con una señora mayor, como estás jugando con un chico de tres años a la mañana. Hoy creo que nadie duda que el deporte es el mayor factor de integración que tenemos en España, nuestros deportistas son los mayores ídolos de todo el mundo y creo que el deporte tiene mucha más importancia que el resultado del fin de semana y el mejor ejemplo es esto. Un día como hoy no hay que perdérselo, al final llevamos los valores olímpicos a la calle, la gente hace deporte que hoy en día es muy importante y con toda la ayuda del Ayuntamiento de Leganés poder organizar una cosa de este calibre un poco pues la verdad que es muy bueno. Gracias por ver el video.